Hola, ¿cómo están, amigos? Yo soy Estony, bienvenidos a un nuevo video. Tengo pelos en la boca, puta madre. ¿Qué pasa? Oh, ahí están. No los había reconocido. ¿Cómo están, amigos? Oh, ¿esto? No, es que me pasó un accidente y la verdad es que me da pena. ¿En realidad lo quieren ver? Bueno, aquí les va. No se vayan a espantar, ¿eh? Sí, ya sé que parezco extraterrestre o como Hitman versión salvadoreña, como me puso un amigo aquí en los comentarios. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, señores, vamos a continuar con Dos Almas Beyond Two Souls en el capítulo número 7. Si no me equivoco, pero bueno, vamos a continuar a los saludos. Vamos a saludar a Osiel el Oso Rodríguez. Sí, y a Eric Mena también. Eric Mena. Por fin te saludé, ¿eh? Saludos. Saludos a Fernanda, que su nombre real creo que es Fernanda, pero su nombre de usuario es O-M-G-L-S-H-I-U. I don't know. Saludos a Tom Aguilar, a Mariana de León. No, perdón, a Mariana León. Después dicen que uno anda haciendo chismes, ¿no? Manuel Álvarez, a José de Jesús Ramírez. Un saludo también a Alejandro Iniesta, que me hizo este banner que está aquí abajo. Muy fantástico, muy bueno. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias por hacerme estas letras y este banner. Da gusto, ¿no? Saber que haces algo que le gusta a las personas y que te hacen saberlo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su apoyo en Facebook y en YouTube, porque en Twitter no me conocen ahí. Vamos a continuar con Dos Almas, capítulo número 7. Vamos a ver dónde nos quedamos. Bien, continuamos acá. Vamos a buscar las toallas y cosas para tener a miércoles. Vamos a buscar a miércoles. Bueno, no vamos a ir a buscar a miércoles. ¿Conoces a un médico? No. Tampoco tenemos dinero para pagarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Escucha. Quiero que tenga una oportunidad, al menos pequeña, en este podrido mundo. Quiero que esté cálido y tenga pañales, una mamadera y ropa decente como cualquiera. No dejaré que nazquen la basura debajo de un puente. Bien. Bien, ¿y cuál es el plan? No tengo un plan. ¡Lo resolveremos! ¡Vamos! ¿El qué? Todo a la ligera, ¿no? Vamos a ir a meternos al... ¿Qué? No piensas robar el market, ¿no? No. Yo no soy ladrona. No. ¿Qué piensas? ¿Que nos vamos a meter ahí? ¡Maldita sea! ¡Tiene que haber una forma! ¡Tiene que haber una forma! Bueno, tengo a Aileen. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Ah... ¿Te acuerdas lo que tenía? Ok, vamos a romper esta puerta con Aileen. Veamos. Déjamelo a mí, dice. Dice ella. Como que si fuera tan fácil, ¿no? Ah, sí. Pero como tengo a Aileen... Ahí está. Debe haber un interruptor para la puerta de seguridad. Creo que es este, ¿no? O no es este. Ahora te preguntas cómo lo hice, ¿no? Todavía no. Sí, porque puede sonar la alarma. Ajá. Hay que ser inteligentes. Siento que olvidamos algo. Es la alarma. La alarma de seguridad, por supuesto. No, la pizza no. ¿Qué nos falta? A ver, 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 a ver. A ver, ¿dónde es que está el interruptor de la alarma de seguridad? ¿Dónde está? Por aquí debe de estar, ¿no? Debe de haber algo. Veamos, no puedo ir más lejos de acá, porque si no... Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está la cámara. Dice... Ok, no sé qué... ¿Dónde de puta estará? Pero... Oh, aquí está. No creo que pegándole a esta cosa se solucione esto. ¿Dónde está la cámara? Oh, ahí está. Ya la vi. ¡Ajá! Aquí está. Bien, desactivada. Nos ahorrará problemas luego. Rayos, ¿cómo hiciste eso? No te preguntes por qué. No hay tiempo de explicar. Tomemos lo necesario y salgamos de aquí. Bueno, y... ¿No vas a entrar, Jody? ¿Nada más él? ¡Apresúrate, Jody! ¡Ayúdale! ¡Vamos, tía! Mueve tu trasero. Haz algo por en tu vida. ¿Estuvo? Acabé todo lo que pude. Salgamos de aquí. Ok. Ahí están. Rápido. Rompió bolsa. ¿Entraron en el edificio que les dije? Sí, sí. Walter está con ella. ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Se les rompió la bolsa? Ok. ¿La bolsa de canguro o qué? Vamos a tener a miércoles y todavía martes no ha llegado. ¡No! ¡No! ¡Apresúrate! No hay forma de correr más rápido en este maldito juego. Es lo único que me cae mal. ¡Miercoles! ¡Vamos a tener a miércoles! Martes. Y no hemos llegado ni a sábado. Oye. Ok. ¿Qué tal? ¿Por qué no te apresuras? Muévete. L1. R1. Por aquí. Que hermosos los edificios. ¿Qué ciudad es esta? No, no me acuerdo. Pero... Al parecer estos... Están... Justo a tiempo, chicos. Parece que será en cualquier momento. Damn it. ¿Ahora qué? ¿Y ahora? ¿Alguien sabe qué hacer? ¿La vamos a hacer de parteras o qué? Todos. Salvo Jodie. Quiero a Jodie. ¿No quieres que un hombre vea tu vagina o qué? Este... ¿Sabes? Este... No sé. ¿Sabes? No... No hice nada como esto antes. Bueno. Yo tampoco. Solo que no quería a los chicos parados alrededor. Viendo como marretuerzo del dolor. No, 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 no. Lo que no quería es que te vieran la vagina. O vagina, como se dice. No te preocupes. No te preocupes. Resolveremos esto. Resolveremos esto. ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Claro! Es lo más fácil del mundo. Yo ya lo hice muchas veces. Bien. Dejame verlo. Voy a tener... Voy a traer al mundo un bebé. Por primera vez. A ver. ¡Ah! Niños, no apto para menores de 18 años. Estas cosas no las voy a ver. Bueno, esto puede ser educacional. Puede ser como... Modo para que ustedes vean cómo se da vida, ¿no? Ok, muy bien. ¿Ahora qué? ¿Lo que debo de hacer con Aida? Ok. ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡No sé qué hacer! Tráiganme la partera. Tráiganme aguas. Tijeras. Toallas. Ay. No me van a enseñar esa cosa. Limpiaré este viejo colchón. Wow. ¿Consolar? Resiste. Sí. Resiste. Porque no sé qué hacer. No sé qué estoy haciendo. ¿Y ahora? Muy bien. Veamos que a ver cómo te eneja esa cosa. Oye. Uy, nena. No te la has lavado. Respira, respira. Puja, puja, puja. Vamos. Puja. 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 Ya casi lo hiciste. Puja. 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 Respirar, 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 respirar. Respirar. ¿Bien? Respira, Marta. Solo respira. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Estoy respirando. No, así no. Estoy respirando. Vamos. Yo sé que tú puedes. Ahí, ahí viene. ¿Ya salió la cabeza? Ya salió la cabeza. Refirma. ¿Tú estás bien? Sí, lo estás haciendo bien. Claro, claro. Todo bien ese acá. ¿Puedo verla? Shit. No. ¿Puedo ver la cabeza? ¿Puedo ver la cabeza? ¿La cabeza? Puja. Ahí viene la cabeza. Y media cabeza nada más. ¿Qué? ¿Eso fue todo? Lo hiciste martes. Wow. Little baby. Debo cortarle. ¿Cómo hago eso? Hola, bebé. Oh. Qué lindo. Ay, güey. Me equivoqué. Ah, le cortamos el cortón. ¿Cómo le vamos a poner este? Dale la nalgada para que deje de llorar. Eso me decían antes a mí, ¿no? Qué hermoso. Qué capítulo. Un like por eso. Porque acabamos de traer una vida. Una nueva vida al mundo. Un like por eso. No, si quieren no se lo ven, pues ya. No fue fácil hasta ahora, cariño. Pero lo lograremos. Tú y yo. Miércoles. Lo prometo. Nada nos puede detener. Iré por los otros. Wow. Wow. Ah, vieron que adiviné. Es una niña. Se llama Zoe. Maldición. Es realmente increíble. Ey, cuida el lenguaje, Walter. Ella entiende todo lo que dices. No. Es más que increíble. Es magnífica. No lo hubiera logrado sin ustedes. Y yo. Eres un milagro, Jody. Nuestro milagro. Tengo ganas de llorar. Jody, necesitas un pequeño maquillaje. Estás toda demacrada. Lo hicimos. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué es lo que está pasando? Se está quemando todo. Chicos, ¿dónde están? ¿Este es un sueño o es la realidad? Se está quemando algo. ¿Qué está sucediendo? Están, despierta. ¿Qué? Sí, bien. Oh, Dios. ¿Y los demás? Walter está en este piso. Jimmy, Martes y Zoe están arriba. Sal de aquí. Los buscaré. No, no, no. Iré contigo. No, no. Iré sola. Dije que salieras de aquí. ¡Ya, salte! Cabrón, obedece. Vamos hacia arriba a buscar a miércoles y a martes y a los demás estúpidos. ¿Y ahora? ¿Dónde está el viejito borracho? Oh, fuck. ¡Ay, se tira la puerta! ¡Ayuda! Sal, sal, sal. Yo lo ayudo. Vamos. ¡Obedece! ¿Dónde? Vamos arriba. ¡Vamos! Me siento mareado. No veo nada. Tengo un montón de humo en la cara. Tengo ganas de dormir. ¡Ayuda! Eh, perro. Tengo el perro ahí atrás. Muy bien. ¿Dónde estás, Marte? No te veo. No te veo. No te veo, Martes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. No, de veras. Qué extraño, ¿no? Oh, ¿es ahí? Otro individuo que está aquí metido. Ahora la vamos a romper. No. ¿No se puede? Ahí está, sí. Puras patadas. Ah, demonio. Jimmy, apresúrate que tengo que ir a salvar a Martes. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Salta! Hombre, tío. Ok, lo vamos a hacer mover, entonces. ¿Lo vamos a posesionar o qué? Ah, ahí está. ¡Muévete, tírate! Con un salto mortal. Sí, todo déjenmelo a mí, ¿eh? Salgan corriendo como niñas, corriendo. Muy bien, aquí, pues, entonces. Pásate, brinca o como sea. ¡Oh! Estuvo cerca eso. No, 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 no. No te corras, no te corras, no te caigas, 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 por favor. Jody, Jody, saca las tetas. No, bueno, las tetas no, verdad. Vamos, Jody. Métete donde puedas meterte. Me cae mal cuando tengo que mover esto así. Ah. ¡Jody! Salgándote aquí. Rápido, que el fuego no quema No, no quema Escalier Estupidez Apresúrate Vamos, rompe esa puta puerta ¿Cómo demonios la voy a romper? ¿Qué hay? Guau, el campo de fuerza Yeah, baby No hay salida Ay, Dios Mi bebé Mi bebé Piensa, Joby, piensa No tienes que pensar Para eso tenemos aire Apresúrate, Jody Que esto no es cuestión de tiempo Rápido, hacia abajo Me está poniendo cada vez más emocionante Cuidado No No Sí, sal No importa Yo me quemaré aquí Gracias, de nada Gracias por decirme Por agradecer ¿Y ahora? ¿Por dónde demonios saldré? ¿Era por las escaleras? Creo que es la única forma de salir Esto va a ser épico Esto va a ser épico Grandioso Salta como prostituta de bordel ¡Ay! Cuidado Y ahora Esto va a explotar Ni modo Tendré que saltar Hágame ahí la cachada Jerónimo Allá voy Jerónimo, allá voy ¿Qué está haciendo? Damn it Eso estuvo bueno O se pregunte cómo lo hago Solo eso sabes decir, hombre ¿Cómo comenzó ese fuego? Oh no Yes Espectacular, ¿no amigos? Un poco de gas y fuego y las cucarachas brotan Odio los finales que dicen Dije que te volvería a ver, verra Ahora nos vamos a enfrentar, cabrones Hey, hey, hey Déjenla No eres tan héroe ahora Oh ¿Viste eso, Ed? Sí, está en la cita Bien, amigos Vamos Malditos Jody Dí hola, Jody Jody Jody, ¿dónde te pegaron en la cabeza? ¿Dónde estabas, Aiden? ¿Qué hiciste? ¡Aiden! Oh, oh ¡Oxígeno! ¡Necesitamos oxígeno! Esto no puede estar pasando Esto tiene que haber venganza Jody Jody Jody, no No Por favor, no nos dejes, Jody No nos dejes ¡No! Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por ver el video No olvides que suscribirte es gratis Y puedes dejar tu like, comentario Y nos vemos hasta la próxima con otro video Loco, bye Adiós Y si quieres ver un video cuando me estoy desnudando Y viendo una película De los cazafantasmas Por favor, dale click al botón de la izquierda Adiós, bye Adiós, bye